La música de las esferas es el silencio. El silencio. La combinación de todos esos sonidos produce lo que nosotros llamamos silencio. Que por supuesto no es una ausencia de sonido. Lo que pasa es que es el sonido que está siempre. Y cuando se anulan todos los otros, es lo que se escucha. Por eso a Pitágoras llamaron el hijo del silencio. La música de las esferas es el silencio. ¡Qué cosa tan bonita! Ya me da ganas de irme, ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¡El silencio! Entonces adoraban el silencio porque es la manifestación más elemental del orden con el que se ha hecho el mundo. El paradigma es escuchar el silencio. El enfermo tiene que alcanzar a escuchar el silencio. Pero ha perdido ese orden, tiene que conocer primero los números. Y más que los números, la relación entre los números que es la que ha dado el orden. Y entonces hace una cosa sencillísima. Se da cuenta de que si coge una cuerdita, como aplico las cantidades, claro, esto fijaos, esto barre desde lo sensorial y material hasta lo más elevado. Si yo cojo una cuerda y la tenso mucho, depende de lo que haga, encima le pongo una cajita con resonancia, ya me faltan manos, pero si hiciera ¡TING! Sonaría. ¡TING! Imaginaos que eso suena así. Por ejemplo, se dio cuenta de que si la cuerda era más larga, sonaba más grave. Y que si la cuerda era más chiquitita, sonaba más agudo. Es decir, que la frecuencia del sonido era inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. ¿Cómo se dice? ¿No? Que suene feo. Dice, vale, bien, 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 bien. Entonces voy a jugar con longitudes de cuerda y voy a aplicar... ¡Claro, yo no puedo enfrentar a un enfermo al silencio porque no puede acceder a él! Tengo que ayudarle con pasos intermedios. ¿Cuáles? Los números. Y además, no los números inconmensurables, que son sagrados y son revelados y es para... No, no, con los números naturales. Los de la naturaleza. La divina tetrálqui. Solo con esto voy a curar. Fenomenal. Uno, dos, tres y cuatro. Y este es el nacimiento de lo que nosotros llamamos la escala musical. Nuestra escala hecafónica, cromática, etc. Si yo cojo una cuerda y de repente suena así... Dice, ahora voy a aplicar la relación que hay entre el uno y el dos. Cuerda que vale uno y sonaba ¡ping! Voy a hacer la mitad. Y voy a ver cómo suena. Sea como sea, es la aplicación del número idea uno, dos. Con todo lo que eso significa. Cuantitativa y cualitativamente. Es decir, la relación entre uno y dos en longitud, pero la relación entre la unidad y el conflicto entre las partes... Resulta que la cuerda entera suena así. Y la mitad de la cuerda suena así. La relación entre uno y dos es esta. Estos son números. Y si a esa cuerda la vuelvo a partir por la mitad, suena así. La mitad de la cuerda. La mitad de la mitad de la cuerda. Y si en vez de la mitad de la cuerda la duplico, pues en vez de sonar así, sonará... Y si lo duplico. Y si lo duplico. Fijaos. El número, la relación de uno con dos, me da estas notas. Para quien sepa música, esto es do, 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 do. Es la misma nota. Que por la acción del número dos es la misma y es distinta. Porque es más arriba y más abajo. Pero es la misma. La armonía sería el do. Dice, bueno, pues esto es lo que le pasa cuando aplico el uno y el dos. Ahora voy a aplicar el dos con el tres. Porque lo interesante no son los números, sino el logos. La relación entre los números. Si yo tengo una cuerda que vale esto. Uno. Y suena así. Y lo que hago es aplicar los dos terapéuticos. Y si yo tengo dos tercios de la cuerda, es decir, cojo esto, lo parto en tres y cojo dos. Dos tercios. La nota que resulta, si la entera valía así, los dos tercios suenan así. Por favor, poned toda vuestra sensibilidad al asunto porque son números. Mirad, se me pone carilla. Mirad, el uno, dos. Pero sin embargo, el dos, tres. Uno, dos. ¿Perdón? ¿En cuánto es en la tercera? Sí, bueno, bueno, hombre, claro. En la tercera, en la cuarta y en la quinta. Esto es la nota, se llama la quinta, y es el sol. Do, sol. Do, sol. Para que le recordáis, son las dos primeras notas de la melodía de Superman. ¿Vale? Do, sol. En cambio, relación uno, dos. La misma nota para arriba o la misma nota para abajo. Relación dos, tres. Esta cosa. Y fijaos, lo más bonito es ya las dos a la vez. Vamos a hacer la octava entera, es decir, el dodo a la vez. Mirad. No aporta gran cosa porque como es la misma... Pero fijaos cuando doy con la nota básica la quinta, es decir, el dos, tres. Mirad. Colorines. Mirad, mirad. Una sensación de sonrisita de... ¡Ay, qué gusto! Claro, es el conflicto con la solución del conflicto. Dos y tres. De repente está bien. Uy, esa no, esa no. Esto es la duplicación. Dos, tres. Pitágoras tenía que echar chiquitita de felicidad. Decir, ostras, lo que estamos encontrando. Venga, va, tres, cuatro. ¿Y eso cómo es? Pues que si la cuerda entera vale uno, voy a coger tres cuartos. Es decir, la mitad, el cuarto, y cojo, tin, 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 tres. Así, la que sea. ¿Cómo suena el tres, cuatro? Pues si la cuerda entera sonaba así... Fijaos el tres, cuatro. Que es ese equilibrio espiritual cuando se materializa. Porque el cuatro es la materia, es la tierra. ¿Cómo suena todo este concepto filosófico trascendente y tal? A que estoy generando... Oye, perdón, perdón. Pues sí que voy bien. Esta era la quinta. La segunda, a la que vamos. Tres cuartos. Repito. ¿Veis que siempre tengo que dar a la primera? Porque sin esa, la otra no tiene sentido. Las cosas son en función de su relación con otra cosa. Eso es el logos. Nada salto, ni bonito, ni feo, ni viejo, ni... Depende con quién lo compares. Por eso siempre doy la primera, lo que mide la unidad. Fijaos, sin unidad no hay medida para saber lo que mide la unidad. Con el tres, cuatro. Me voy a poner carilla. Porque la quinta era... Y la octava era... Quinta... Y la cuarta, que es la nota fa. ¿Veis que? Hay algo que pesa. Que esto va a ser la base después de todas las tonalidades menores. Tonalidad mayor. La octava. Uno, dos. Dos, tres. Tres, cuatro. Y dijo Pitágoras. Se acabó. Porque esta es la divina tetrat que ya no voy a buscar más. Ya no voy a buscar más. Y dices, joder, entonces sería una escala de cuatro notas. Que pues se puede hacer cosas. Estos son solo fa, son... Se va al sonido de la tetratquia. Precioso. Pero de repente dice, no, 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 no. Más notas. Y entonces coge lo que vale la quinta, es decir, los dos tercios, y calcula los dos tercios de los dos tercios. Y le sale el re. Y después los dos tercios de los dos tercios, y le sale el la. Y después los dos tercios, o sea, la quinta, es lo que se llama la afinación por quintas de los instrumentos de cuerda. Y le van saliendo todas las teclitas blancas. Que cuando las ordena por frecuencias, suena. Puntitos y pelotitas. Uno, dos, tres, cuatro. No me digáis que esto no se lo podían haber dicho a todos antes. Y que esto es, esto es matemáticas. Pero de verdad, no de niño suma, niño divide con tres cifras, y niño pone un cero y te llevas cinco, y una raíz cuadrada. ¿Alguien sabe hacer raíz cuadrada? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Pues no sirve para nada. De repente aparece lo que se llama la escala cromática. ¡Ojo! Sobre todo desde el dos tercios, al que le he aplicado dos tercios, y luego dos tercios, y luego dos tercios, y me dan las cuatro. Pero sí, esos dos tercios no se los aplico a la quinta, al sol. Sino que se los aplico a la cuarta. O sea, veréis que era un poquito más, el tres, cuatro. La quinta. Si le aplico los dos tercios a la cuarta, me empiezan a salir estas notas. Es decir, las teclas negritas del piano. Entonces, en vez del acorde mayor, se hace con la quinta, aparece un acorde menor, mirad. Mayor. Menor. Mirad, la mayor. La menor. ¿Lo notáis? No intento poner caras para facilitar el asunto. Pero creo que es evidente. Mirad, fa mayor. Fa menor. Claro, es que la unidad se está haciendo cuatro, y eso cuesta. La unidad se hace materia, y eso cuesta. Ah, y el valle de lágrimas. Y ojo, que luego hay que tal, habrá que encontrar el tres, para poder llegar a la trascendencia. Menor. Y es solo con esto. Y con esto, que hacía el buen hombre, dar conciertos en el auditorio de Crotona. Pero, ¿qué hemos hecho con la música? ¿Qué hemos hecho con la música? Y, que me perdonen los que, ¿qué hemos hecho con la música litúrgica y religiosa? Yo tengo una crítica aquí que hacer, mortal. Cuando uno va a un templo de la religión, que sea. ¿Cómo la música no va a ser fundamental? Pero si es el orden de cómo está hecho el universo. ¿Veis por dónde va lo de la música de las esferas? En su aproximación más burda. ¿Qué son los números naturales? Uno, dos, tres y cuatro. Escuso decir, si esto fuera el número fi, y si esto fuera el número pi, y si esto fuera el número en, que debía ser ya grados de curación y iniciación absolutos. ¿Hasta llegar a dónde? Al silencio. El objetivo de la música es el silencio. El objetivo de la curación es el cosmos absoluto. Es decir, el silencio. Y esto es una vía trascendente. Ni más, ni menos. Que además, dicta emociones. De repente... Y yo puedo llevar por lo que le pasa a los números en la mismísima creación. Al principio fue el uno, y del uno salió el dos. Y de repente apareció el tres, el espíritu. Pero el espíritu se hizo materia. Y la materia se diversificó. Es facilísimo. Entonces es facilísimo casar el concepto simbólico con algo emotivo. Porque la música dicta emociones. Y si no, quitarle el volumen a una película de Indiana Jones. Y dices que apurrimiento es ese. Y de repente... Y dices, es la música. O sea, que le den el premio a John Williams. Porque esto dicta la emoción. Y nos dirige. Claro, y dice, la música le va al espíritu. Toma, claro que sí. Sí, el que canta reza dos veces. Y doscientas. La música, la liturgia, es imperdonable que se haya convertido en una cosa tan absolutamente aficionada, ligera, con la buena intención de un montón de chicos parroquianos que tocan la guitarra y cantan alabaré, alabaré. Pero eso es una ordinariedad. Venimos, ¿dónde está la música gregoriana? ¿Dónde está la música de las esferas? Que es la que eleva el espíritu. Los salmos son para ser cantados. Oiga, no me lo cuente, que yo lo quiero escuchar. Y me da igual el idioma. Porque este es el idioma universal. El gran mito de los pitagóricos, disfrazado después, amparado por los maestros constructores de las catedrales, que lógicamente hacían las catedrales con los mismos números con los que se componía la música para esas catedrales, porque lo que se trata es de qué, de dar una sensación cósmica, sabían perfectamente que existe un lenguaje total y absolutamente universal. Es el lenguaje de los números. Es el lenguaje de la geometría. La música es geometría en el tiempo. No es otra cosa. Y es una vía trascendente. Con lo cual la dimensión musical de cualquier acto litúrgico tenía que ser impecable. Están las misas de Requiem y los Pons, los son maravillosos. No tienes que entender nada. Para la falta que te lo digan, da igual en el alemán, en latín, si lo entiendes mejor, porque como el texto ya te lo sabes, te lo han contado mil veces, te pasa lo que lo tienes que pasar. Excuso de decir la música como ocio. O la música como... Sí, lo que hemos hecho con la música. La música es un elemento sagrado. El hilo musical de la consulta del dentista. O el concierto... Con todo el respeto, porque ahí pasa algo, una catarsis. Esto tiene que ver ya con un culto dionisíaco, también necesario. Pero claro, no es esta excelencia absolutamente importante. Este señor curaba a través de la música hasta donde sabemos. Este señor y toda su hermandad. ¿Por qué nos han contado lo del teorema? Y no lo de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es mucho más familiar y estamos muchísimo más cerca de ello. Hay que decir que andando la historia, la primera escala cromática, que en verdad no suena como la habéis oído aquí, porque el piano es un invento, es una trampita basada en casar las armonías por parte de Bach, sobre todo en el famoso clave de bien temperado, para que las cosas casen. Y entonces al final el do sol, el do sol que en Pitágoras es 0,6, en Bach, es decir, en el piano, es 0,6, 18, 0,33, es decir, fi, que es este. Pero eso tardaría mucho en llegarse y en verdad no podemos saber qué demonios de música hacía Pitágoras, ya lo lamento, es imposible hacerlo ni con qué instrumentos, ni siquiera con cuerdas, ni siquiera con vasos, con campanas o con qué. Pero queda el legado importantísimo, no ya de sus curaciones, sino en una dimensión de lo que es la matemática, que yo confío en que todos los que no sabíais esto, por lo menos a partir de ahora, la consideréis de una manera completamente distinta, como una de las grandes vías trascendentes de la humanidad, que como tal estamos absolutamente llamados a recuperar, a recuperar y además a disfrutar, porque es del deleite más absoluto y sin duda ese es el legado más grande que nos ha dejado Pitágoras. Ya, me callo, porque si no, no me acabamos nunca.